¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle. Está relacionado así con la selección mexicana en el Campeonato Mundial de Qatar, donde en su último partido del grupo queda eliminado de un gran juego. El rival no era así como dijera uno la maravilla andando, pero a fin de cuentas una selección nacional, Arabia Saudita, dando lo mejor que tenía en este campeonato. A México la derrota del equipo de Polonia y la victoria de México no le alcanzó para llegar a la siguiente fase. Pero ya se veía venir, ya se veía venir que México no iba a pasar la siguiente ronda debido a una serie de acontecimientos, de hechos, que ocurrieron desde que Tata Martino llegó a la selección mexicana y que no pudieron solucionarse e incluso no dieron una respuesta positiva para que México realmente fuera un equipo de temer en el Campeonato Mundial de Fútbol. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la ilusión de millones de personas en el país? ¿Qué va a pasar también con los proyectos que la Federación Mexicana del Fútbol tiene y que cada cuatro años ilusiona e ilusiona e ilusiona, pero no responde a las expectativas creadas por ellos mismos y también por sus grandes aliados, las televisoras más poderosas de México? ¿Qué va a suceder con la selección mexicana? Que conste es un equipo de una empresa particular llamada Federación Mexicana del Fútbol. ¿Qué va a pasar? ¿Qué sucede? ¿Qué respuesta hay a los miles de aficionados que fueron a Qatar para apoyar a la selección mexicana? Sí, claro, se pasean. Sí, claro, gastan su dinero, su propio dinero, para ver a una selección mexicana competente y ganadora. En fin, la historia se repite y se repite y se repite. Saldrá Alta Tamartino, saldrán algunos jugadores, ya no irán para el siguiente mundial. ¿Pero qué va a pasar con la estructura propia de lo que podríamos llamar la ilusión o los sueños de los mexicanos de poder llegar algún día? Ya no digamos ser campeones del mundo, sino pasar el quinto partido. Así es que no sabemos qué va a ser la federación de una manera muy contundente. Se toca a piso. Y también se hace un llamado a que los mexicanos dejemos de creer en una serie de espejitos que nos venden cada cuatro años. Creo que como aficionados que gastamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestra salud en un proyecto que nos venden como grandiosa y que no se concreta, llega el tiempo a decirles, señores, stop, no más ilusiones. Ahora les toca a ustedes demostrar que sí se puede confiar en la selección mexicana, que sí se puede soñar en tener un equipo representativo de nuestro país que pueda aspirar a grandes cosas. Vamos a ver de qué manera ellos responden. Ahora la pelota y la papa caliente está del lado de ellos, los mexicanos. Ya pusimos todo lo que tenemos que poner y ahora falta que la federación haga lo que tiene que hacer a favor de su negocio, pero un negocio que le retube más dinero en tanto que llegue más dólares y también que los mexicanos compren la idea de que se puede confiar en un equipo de fútbol que si bien representa un aspecto de la mexicanidad, vale la pena apostar por ella. Amigos, tan solo un detalle.